¿Cuál es el resultado de la temporada? De lo que vos pretendés, ¿qué es lo que más te va a tener? Muy bien, yo creo que como se ha circulado la pelota, especialmente en esta cancha hacia adelante, en el primer tiempo, en el segundo tiempo mejoramos a lo mejor algunas cosas que nos equivocamos en esta cancha hacia atrás, en el segundo tiempo se corrigió y creo que el equipo tuvo mucho mejor parado. ¿Y las variantes van dando resultados? Porque más allá de las modificaciones no se resiente por ahí el funcionamiento del equipo, lo que se pretende. No, es lo que pretendemos eso, que todos los que hoy integran el equipo puedan entrar y puedan tener el mismo nivel que los que están jugando. Por eso todos los días estamos haciendo fútbol con todos, los que han jugado hoy, mañana no tenemos partido también para los que no han jugado y tenemos que estar todos bien porque vienen dos torneos muy difíciles. Pensando en la ausencia de Pipa, si no llegan en la gente del torneo, ya vas pensando en variantes para ese partido, ¿tú está bien? Por supuesto, siempre hay que pensar, esperemos que llegue y si llega, va a llegar muy justo, así que veremos. ¿Tiene la pelota cruzada por ahí lo que hoy más complicó y teniendo en cuenta los goles? Sí, por eso digo que se mejoró eso en el segundo tiempo y ya en el segundo tiempo no hubo, pero bueno, para eso están estos partidos. Las cosas que no nos pueden hacer un gol a los 46 minutos, porque una de las cosas que en estos partidos pueden pasar, pero no en los que vienen. ¿Tiene una palestra que el club la venía reiterando en el torneo pasado y en la Copa también? Esto de hacerle goles en el final. Hay que mejorarlo, nada más. Por eso digo, es preferible que pasen ahora y saber lo que tenemos que hacer. ¿Érico, como te digo, ¿qué significado tiene para ti ganar esta Copa en Cristina? No, lo más interesante, yo digo que más importante, sigo diciendo lo mismo. Sin lugar a dudas que los resultados sirven, porque uno trabaja distinto, con más motivación, con más ganas, pero lo que pretendemos nosotros es sumar minutos de fútbol, sumar partidos y lo que más le interesa es el 12 y el 16. ¿Tiene una ventaja de tener los pisos? Sí, por supuesto, están demostrando lo que es ser un goleador. ¿En qué etapa de la pretemporánea está el equipo? Y todavía nos falta, nos falta mucho. Gracias. Por cómo jugábamos, creo que hicimos un buen primer tiempo a pesar del resultado, creo que estuvimos bien, que se vio un gole crew con mucha movilidad, que es lo que pide el técnico tratando de presionar y bueno, eso es lo que nos deja contentos. Por ahí se fueron masticando broncas, sobre todo cuando terminaron la primera parte, por el empate, que no era para nada justo. Era justo porque nosotros cometimos los errores que no teníamos que cometer y ellos aprovecharon. Por ahí sí, en el desarrollo de los juegos, habíamos sido más, pero no nos podemos descuidar. Bueno, esto sirve de experiencia y para eso están estos partidos, para prepararse y que no te suceda en el torneo. ¿Se te nota cómodo, se te nota suelto, se te nota también que de poco se van aflojando de lo que ha sido la buena pretemporada? Sí, sí, se notó mucho la diferencia con respecto al partido anterior, creo que ya sumamos un minuto de fútbol, obviamente que falta todavía, pero quedamos por el buen camino. ¿Y a saber lo que falta, en qué porcentaje crees que van a llegar al inicio del torneo? No, nosotros apuntamos a llegar lo mejor posible, porque tenemos un partido más que importante, contra rivales muy difíciles, así que no podemos dejar en nada liberados al azar, tenemos que estar al 100% para tratar de sacar buenos resultados. Sí, es cierto. La gente se fue contenta y feliz, y la familia también, que es lo más importante. Facundo, para Radio Andina, estamos en vivo, le preguntaban a Tito Ramírez, ¿qué pensaba de la dupla que hacía con vos? Y dijo que era realmente una muy buena dupla, por lo que él juega por tu velocidad y por la definición que tiene, por supuesto, ¿y vos qué pensás de él? No, la verdad que, que me lo diga él, un goleador de la talla, como es bueno, Tito, la verdad que a mí me pone muy contento, y nada, creo que, bueno, la vuelo todos los días como para poder asistirlo, poder darle pases, y, bueno, él se encarga de convertir, que la verdad que lo está haciendo de manera espectacular. Era tu chance, Facundo, la aprovechaste, trataste de darle el escudo para demostrar que podés estar desde el primer minuto en una doble competencia interesante que se les viene. Sí, sí, obviamente que todos los partidos, sea 5, 10, bueno, hoy me tocó casi los dos tiempos, así que la verdad que aprovechando las oportunidades, que no son muchas, y, bueno, creo que vienen dos torneos importantes, así que aprovecharemos las oportunidades que nos damos. Metiste varias asistencias, ¿te reclamó alguna Tito cuando metiste algún enganche de más? ¿Te dijo alguien? No, 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 la verdad que no, un fenómeno Tito, la verdad que, que hoy, que, como estaba diciendo antes, que él me diga que está contento de jugar conmigo, la verdad que para mí es un tío. Bueno, ¿cómo estás vos? Seguir trabajando así para tener un buen arranque de torneo, que sería fundamental e ideal. ¿Cómo te sentís con Olmedo ahí en el mediocampo? Bien, bien cómodo. Siempre las veces que me he tocado jugar con él, que es un gran jugador, se hace las cosas más fáciles, así que me siento muy cómodo, y, bueno, contento de jugar con más negro que es un cuadro, así. El triunfo de esta Copa ahora les hace para ingresar tanto en una Copa como en el torneo con otra cara. Sí, sí, pero no hay que confiarse, hay que seguir trabajando más que nunca, y esto sí ayuda, pero lo que más ayuda es, desde cuando se arrancó la pretemporada, arrancarla con esas ganas, y bueno, vamos en buen camino, hay que seguir así. Muchísimas gracias. Sí, sí, fueron partidos amistosos que, bueno, los supimos aprovechar, creo que a pesar de haber ganado los dos partidos y haber ganado el torneo, también se dio lo que, logramos lo que queríamos, que era ir empezando a agarrar la idea del técnico, a jugar como quiera él, en realidad hoy nos convirtieron dos goles, que fue la manchita, pero bueno, se consiguió lo que queríamos. Bueno, pero a medida que van pasando los torneos, los técnicos, van cambiando, pero igual, el buen estilo del juego, el fútbol, el contrato de pelota, los seguimos mantenidos. Sí, sí, los técnicos que vienen más o menos tienen la misma idea, saben que hay un plantel armado, la manera en que hemos ganado todo lo que conseguimos es de la misma manera, jugando bien al fútbol, o intentando jugar al fútbol, y vienen con esa idea, por ahí con algunos cambios, pero creo que el plantel los agarra rápido y bueno, lo va demostrando. Y lo bueno de este partido, Nico, es que le permite tener rodaje a otros compañeros y tienen la oportunidad también. Seguro, seguro. Este equipo se distingue a los demás porque el que entra cumple, al ver un equipo armado se le hace más fácil el que viene de afuera, hoy le tocó por ahí a Fede Lertora, que es uno de las más incorporaciones, y creo que es un gran papel cuando entró, así que ojalá que todos los que vengan puedan jugar de alguna manera. ¿Y cómo motivación sirve para lo que se viene de la doble competencia, el servicio tan importante para usted? Seguro, seguro. Necesitamos que todos estemos bien, que todos estemos en disposición de técnicos para que cuando nos toque entrar podamos rendir al máximo y bueno, para ayudar al club a conseguir lo mejor. Sí, sí, por suerte hicimos buenos partidos, así que contento y bueno, ahora seguir entrenando para encarar lo que viene. ¿Seguís metiendo buenas? Sí, gracias a Dios, sigo convirtiendo, pero eso será lo que tengo, bueno, compañeros que me dejan abajo el arco y me hacen el trabajo fácil a mí, ¿no? Más allá de estos partidos preparación, partidos amistosos, ¿sirve para usted para la motivación pensando en lo que se viene de la doble competencia? Sí, obvio, obvio, todo sirve, hay que seguir entrenando, aflojándonos, estos partidos sirven ni mucho, así que hay que seguir entrenando, mañana entrenamos, sábado también, así que no hay descanso.